Hola, estamos a las tres menos cuarto de la mañana, no hemos dormido todavía y ya estamos en el puerto de Edimburgo, estamos empalmando, después de una larga jornada de trabajo, este es el panorama. Y la gente aquí, como nosotros, tirados, hasta que salga el avión a las 6 o así, madre de Dios, y ahí ya nos encontraremos con el resto del equipo, los 8, pero bueno, todavía queda casi 24 horas para eso. Acabamos de hacer nuestra primera compra, que es el autobús. Para ir del aeropuerto a Reykjavik. Y el de 1780 mierdas de Edimburgo, si eso será el cambio, yo en mi cabeza digo, pues será 20. 46 libras. Te has escrito genial, ¿eh? Sí. Porque se lo conocía ya. Bueno, pues nada, aquí estamos alimentando de sándwiches. Nos estamos dirigiendo al hotel. Está lloviendo, nada, muy poquico. Frío, a lo mejor hace 5 grados o así. Nada relevante. No es lo que esperábamos de frío. Habrá que haber mañana y según nos vayamos moviendo alrededor de la isla. Acabamos de viajar las maletas, mientras estos están empezando a volar o yendo al aeropuerto. Y nosotros estamos mientras buscando nuestras postales y nuestros parches para enviar. Lo de siempre. Lo de siempre. Así avanzamos y mañana nos dedicamos plenamente al turismo. Lo de siempre. Estoy intentando de estar con la foto. Me parece que hace un poco de viejo. ¿Te das cuenta que yo salgo en tus fotos y tú sales en mis vídeos? Que sepas que este negocio está muy bien pensado. Sopas que tienes ahí cocinas. Con un pan que lo abres y le echas dentro. Le dices a la gente que puedes repetir todas las veces que quieres. Haces guapes. Está muy bien. Date cuenta que si te comes el pan no puedes repetir. Pero si no, como en la tapa sí. En la tapa sí. Esto es increíble. Hace frío. De repente sale el sol. De repente llueve. De viento. Nada. No hemos tomado un café de especialidad. Por aquí dejo algún vídeo. Lo guapo es que me han puesto la leche al lado. Ya cremada. Y entonces he probado el café. Del espresso. Y después ya me he hecho un ladrillo. Muy bueno. Buena elección. Maravillas. Bueno. Seguimos esperando a esta gente. Son las 9 y media. No tenemos noticias de ellos. La vida no ha tenido que aterrizar ya. Y nos vamos a poner a cenar porque se va a hacer muy tarde. Mínimo una hora más. Y he ido a comprar. Y vamos. Los precios son súper altos. O sea. La leche mínimo. Un litro de leche son 2 euros. He conseguido una oferta. Que era por menos de un euro. Pero eso es lo normal. Café soluble. El típico bote. 10 euros. De café soluble. No he llegado a comprar. Los huevos. 12 huevos. Serán unas 6-7 euros. Así que nada. Ya. Pensaremos mantenernos despiertos. Para cuando vengan. Y grabarles la llegada. Pero va a ser pronto. Porque nosotros nos dormimos desde. Desde ayer. O sea. Esta noche no hemos dormido nada. Hemos dormido una hora y media en el avión. Y punto. Hemos empalmado todo el día. Parece que venimos de fiesta. Buenos días. La noche llegaron. Pero. Mai se quedó durmiendo. Yo lo intenté. Y no pude hacer otra cosa. Y caí también. De hecho. Un par de capítulos de The Office. Siguieron pasando. Ahora van a subir a desayunar. Que está abierto ya aquí. El buffet libre. De avena. Y tostadas con mantequilla. Y mermelada de frambuesa. Y nada. Hoy tenemos free tour. Y seguir explorando la ciudad. Que ayer tampoco la vimos entera. Pero. Porque nos metimos en muchísimas tiendas. A buscarnos los parches. Que siempre compramos. Y los postales que siempre nos enviamos. Música. 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 Y se puede ver así que es un poco plana. Sin demasiados apichosques, pero te giras y te encuentras este órgano. Aquí hay hierro, ¿eh? Eso es tan grande que levantar eso, es hierro. Estamos en la iglesia más alta de Reykjaví. Y hemos pagado 8 libras, 8 euros, para que nadie nos compruebe nada. Pero bueno, que se note que no somos españoles. Y estas son las vistas. Tienes que relajarte. Tienes que relajarte. Estoy relajado. Estos son los cuartos. Estos son los cuartos, los cuartos. Estos son los cuartos. volvemos al mismo sitio donde estuvimos ayer comiendo en el sitio de los panes después de tres horas y media de free tour no hemos hinchado hemos visto todo el reggae que hemos aprendido muchísimo estamos aquí otra vez la gente está esperando y es así como está decorado y vamos a ver quién sube por aquí el nombre la verdad que no me ha quedado con él mira qué fácil lo de la sopa island street food island street food y aparte está bueno la cámara frente al frente saliendo a tomar, ¿eh? ¿Sabes a qué me estás recordando esto? A lo de Joni, a Joni, sí. Por favor. ¿Cómo hace? ¿Cómo hace Tupán? ¿Qué ruido hace Tupán? Dale, dale, dale. Toca fondo. Mira, ahí sale el don. Esto es como la casa esa que hemos visto, donde se van a desconectar. Ahí, a mirar la montaña. El montíbulo de... Tiene que venir para acá. Esto sí que estresa, ¿eh? No me entras de que se deshaga el pan. Tengo el ojo ahí medio... Qué ojitos, tío. Gracias. Parece que estoy pidiendo perdón. Parece una telenovela de niños que pasan hambre, tío. Mandelino para el vino. Así que parece parejo. Soy Alejandro Twist, de Oliver Twist. Cuando dice, quiero más... Sí, sí. En ese momento te vamos a mencionar. Lo bueno fue. No me entrasa. No me entrasa. La odisea de los coches, que no se podía sacar la llave del locker, me hemos tenido que llamar, hacer coordinación para poder abrirla y ahora vamos a chequear estos dos 4x4 La sobra todo, ¿eh? ¿Socó Grimpy? Sí Me han amagado, luego lo que no lo encuentra ella All right Madre mía, vaya jaleo, no os podéis imaginar lo que hemos sufrido Hostia, vaya carro que da eso que haya pasado las ruedas Vaya fiesta tenéis aquí, ¿no? ¿Dónde estamos, Dani? Uno de los puestos de perritos más famosos del mundo ¿Por qué? Era... ¿Era Clinton el que vino? No, 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 no Porque estaba por una isla Esto no lo iba a hacer, estaba por una isla Y entonces, este perrito lleva perrito, cebolla crujiente, cebolla normal, mostaza y una salsa islandesa que es dulce Esto me recuerda cuando llegamos a Finlandia, el primer día ¿Cómo está esto? Y el Lorchino le metió un bocado a... De hecho, vamos a ver ahora la imagen Después pones la referencia Y la referencia Consulta el antiguo vídeo aquí en la ventanita arriba ¿Vara dónde los poesos? ¿Tú? ¿Tú?! ¿Tú sin trabajo?